¿Algo nos gusta o no nos gusta? Vamos a utilizar en una oración afirmativa nuestro sujeto. Después un verbo que exprese gusto o disgusto, como son love, like, do not like, dislike, hate. Si se fijan va en grados. Hasta arriba es mientras más nos gusta y hasta abajo es mientras menos nos gusta. Love se interpreta como que te gusta más que si dices like. Es como un me encanta en lugar de un me gusta. Cuando algo no te gusta puedes decir I do not or I don't like o puedes decir I dislike. Personalmente yo siento que es más natural decir don't like que dislike. Pero dislike es lo mismo. Es como me disgusta. Es como en español no decimos me disgusta sino no me gusta. Es más común. Y hate sería cuando de plano algo te choca. Y comúnmente con la palabra really podemos agregarle un gradito más, ¿no? Por ejemplo podríamos decir que van de abajo hacia arriba. Podríamos decir un really hate, hate, I don't like. Podríamos decir I don't really like. En realidad casi no me gusta. Podríamos decir like, I really like, I love, or I really love. Con el really le agregamos un gradito. Y después tenemos el verbo con ing. Habíamos visto verbos en ing con los tiempos continuos, ¿no? El present continuous o el past continuous. Y recordarán que yo les decía que no siempre cuando ven un verbo con ing significa que es, valga la redundancia, un verbo. En realidad estamos lo que se llama sustantivizando el verbo. Lo estamos convirtiendo en un sustantivo o en este caso en una actividad. Por ejemplo, yo puedo decir I like swimming every morning. Si gustan agregar un complemento, I like swimming. Y ese swimming no significa nadando, sino significa, como decíamos en modo de broma, la nadación, ¿no? La natación, por decirlo de una forma más correcta. I like sleeping. Me gusta hacer la dormición, ¿no? Estaríamos sustantivizando ese verbo, lo estaríamos convirtiendo en una actividad o en un sustantivo. Entonces no hay que confundirnos. En realidad nuestro verbo principal serían estos verbos de gusto y disgusto. Sería love, like, do not like, dislike o hate. Y el siguiente verbo que veríamos en ing estaría siendo simplemente un sustantivo expresando la actividad que denota el verbo. Eso sería en una oración afirmativa. Y, pues, por supuesto, en una interrogativa tendríamos que hacerlo en lo correspondiente. Si acá en la afirmativa teníamos, por ejemplo, un do not like, ahí estaríamos utilizando un verbo auxiliar. Al cambiar la interrogativa, ese do, recordemos que va siempre al principio, es un verbo auxiliar, do, o si fuera una tercera persona sería un dos. Y si fuera algo negativo sería do, do you not, aquí no lo puse, es más complejo, no lo vamos a ver ahorita. Pero podemos decir, do you not like swimming, no te gusta nadar. O, también coloquialmente se utiliza la contracción. Y obviamente al contraerlo, pues ya te evitas de poner el not acá. Dirías, don't you like swimming, no te gusta nadar, ¿a poco no te gusta nadar? Don't you like... O, en una habla más formal, sin contraer, diríamos, do you not like swimming. Esa sería la interrogativa. Pero bueno, quitándonos de los negativos, simplemente pondríamos el auxiliar al principio, do o dos, según si es tercera persona o no. Después el sujeto, el verbo de gusto y disgusto, como love, like, do not like, hate. Después la actividad expresada con el verbo más el ing y el complemento con su signo de interrogación. Ya sabemos a estas alturas elaborar oraciones interrogativas. Entonces este auxiliar de do, do not, se cambia al principio. Después el sujeto y después el verbo principal, después la actividad. Dime, Vania, creo. Sí, a todos los verbos le puedes agregar ing. All verbs, you can form all verbs, adding ing. We saw some rules for adding the ing to verbs. Vimos algunas reglas para agregarle el ing a los verbos. And we are going to review them right now. Vamos a verlas, revisarlas justo ahora. That was a good question, Vania, thank you. Rules for adding ing to verbs. Okay, maybe you remember this. Había reglas para agregarle el ing. Ortográficamente, en el habla, simplemente se agrega la terminación ing. Pero ortográficamente hay reglitas que vimos previamente. Vamos a repasarlas porque vuelven a tener relevancia. Cuando terminan en una e, when they end in a single e, you just drop the e. Desechas la e. ¿Cómo? Pues así. Tienen have, quitan la e. Having. Live, quitan la e. Living. Take, quitan la e. Taking. Y decíamos que es con una sola e. Cuando es con doble e, lo pongo entre paréntesis porque no aplica. No se hace eso. Se sigue la regla general de simplemente agregar el ing como el verbo agree. Agreeing. Para confundirnos por una cosa que vamos a ver si nos da tiempo hoy. Y si no nos da tiempo, está en la plataforma. Cambia ese último verbo de agree. Entonces, ese caso en el que no aplica la regla, podría ser un sí, que es doble e. No es una sola e. Entonces, como es doble, no aplica esta regla y simplemente se agrega el ing. Teníamos una segunda regla que dice que si el verbo termina en ie, esa ie, cambiar por ye. If the verb ends in ie, you change the ie ending for a y. For example, die, lie, tie, dying, lying, tying. Bueno, por supuesto que a nadie le gusta estarse muriendo. Pero, pues por poner un ejemplo de cómo se forman los verbos terminados en ie. Y, it changes to y. Die, dying, lie, lying, tie, tying. Recuerden, esa ie cambia por ye. Y tenemos la regla esta medio quisquillosa de que cuando es un monosílabo, o sea, una palabra de una sílaba, que termina en consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es que la consonante final, la última consonante, se duplica. Con verbos como set, run, swim. Decíamos que para saber si es monosílabo, pues simplemente la pronunciamos y analizamos y lo decimos en una sola emisión de aire, decimos, ¿no? De un solo golpe podemos decir la palabra completa, quiere decir que entonces es una sola sílaba. Set, setting, run, running, swim, swimming. Y está siendo una sola sílaba, por ejemplo, incluso swim. Aquí son dos letras al principio, pero viene siendo una sola sílaba. Y si termina en consonante, vocal, consonante, entonces se duplica la última. Y otra regla es que cuando no es monosílabo, o sea, cuando es una palabra de dos o más sílabas, que termina en consonante, vocal, consonante, la consonante final se duplica, o sea, lo mismo que aquí arriba, pero cuando es de dos o más sílabas, solo se duplica. Si, solo si, only if the last syllable is stressed. Solo si la última sílaba es la tónica, ¿no? La sílaba tónica o la que lleva el acento, por decirlo así. Por ejemplo, begin. Son dos sílabas y pronunciamos begin. La última es la que está acentuada. En ese caso, entonces, sí duplicamos la última sílaba. Beginning, doble N. Forget. Forget. Son dos sílabas. El get es el que tiene el, bueno, el acento. The stress se dice en inglés. It is the stressed syllable. Es la sílaba acentuada. Duplicamos la última consonante, que es la t. Forgetting. Y entre paréntesis la excepción. Por ejemplo, decimos color, el verbo de colorear. Colorear es color. El acento está en la primera sílaba, por lo cual la regla no aplica, no se duplica nada. Y, pues bueno, son las únicas cosas que hay que tener en cuenta para agregar el ING a los verbos. Ortográficamente, cuando hablamos, les repito, no aplica esto. Les pone como una escala, ¿no? Les decía, love es como lo que más me gusta. Me encanta. Like, algo que me gusta. Don't like o dislike, no me gusta. Y hate sería lo que menos me gusta, lo que más me choca. Y tenemos aquí ejemplos. I love watching sports on TV. Me encanta ver deportes en la tele. Eso aplica para mí, por ejemplo. Watching. Ok, I love watching. Por ejemplo, my family likes. Es mi familia, pero es una tercera persona. Mi familia. Singular, una familia. My family likes. No olviden que si es tercera persona, obviamente, como este es nuestro verbo principal, tenemos que conjugar ese verbo en tercera persona, si aplica. Bueno, y estos verbos los usamos naturalmente en presente, porque estamos indicando hábitos, ¿no? Algo que pasa comúnmente. Algo que nos gusta siempre, digamos. Entonces, a mi familia le gusta, como lo expresamos en español también, con un presente simple. Y en presente simple, tercera persona lleva una S. Ese detalle no hay que olvidarlo. My family likes going on vacation to Acapulco. Este going viene siendo ya no tanto un verbo, sino la actividad de ir. ¿Vale? My parents don't like dancing. A mis papás no les gusta nada. Oh, my parents dislike dancing. No les gusta hacer la bailación, decíamos, ¿no? Este no se confundan, no lo quieran traducir como bailando, porque ahí su cabeza les va a confundir. Esto es simplemente la acción del verbo bailar, que viene convirtiéndose entonces en un sustantivo. Es como decir, me gusta el baile, ¿no? O me gusta la danza. Ya no estamos diciendo bailar como tal. En español sí lo decimos así, pero en inglés lo expresamos como con la actividad siendo sustantivo, con un verbo en ing. Y run, si te choca hacer ejercicio, por ejemplo, my best friend hates, a mi mejor amigo le choca, hates, de nuevo con la S al final, porque esta es la tercera persona, running in the mornings, le choca correr en las mañanas. Y los ejemplos de la interrogativa sería para la de I love watching sports on TV. Me podrían haber preguntado, do you love watching sports on TV? Does your family like going on vacation to Acapulco? El auxiliar va primero, después el sujeto. El verbo de gustar o disgustar, el verbo de algo que te gusta. Después el sustantivo expresado por el verbo con ing, la actividad, pues. Después el complemento. Y también podríamos haber preguntado en las anteriores, do your parents like dancing a tus papás? Que son plural, por ende es un do. Les gusta bailar o les gusta el baile, por decirlo así. Y cuando es tercera persona, your best friend, tu mejor amigo es una tercera persona. Entonces dos, your best friend hate. Recuerden, ya se conjugó acá en tercera persona. Entonces el verbo principal que es gustar o disgustar, odiar, encantar. Ese ya va en su forma simple. Running in the morning. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejercicio. Do you like the guitar? ¿Aquí qué verbo pondrían? De estos de aquí abajo. Playing. Playing the guitar. Do you like playing the guitar? They really like comic books. ¿Qué haces con los comics? Reading. Reading. ¿Te gusta leer comics? Do you like reading comic books? Y así, lo sencillo es aplicar esto. Creo que no va a haber mayor problema. Este ejercicio tiene algunos errorcitos. Está programado para que pongan exactamente lo que quieren. Y si no le dicen lo que está programado, lo va a poner mal. E incluso a veces eso que está programado está mal programado. Entonces simplemente revisen que estén haciendo bien. Algunas, si ustedes lo escriben bien, les va a poner mal porque está mal programado. Algunas cosas pasan así en nuestra plataforma. Simplemente tengan claro cuándo una cosa gusta y una no gusta. Dos caritas felices. Es un love. I love singing. No se duplica ninguna consonante porque no termina en consonante vocal, consonante. Termina en consonante vocal y doble consonante. Entonces no aplica la de duplicar. Aquí, ¿cómo dirían she? Por ejemplo, con el verbo... Bueno, podrían decirme cómo digo con don't like she. Don't like do sports. Recuerden, en tercera persona sí. Entonces no es un do, es un doesn't like. ¿Vale? Doing sport. Que por cierto, me suena raro el do sport. Hacer deporte se dice do exercise. Es como ejercitarse. O podemos decir el verbo... Bueno, ya no aplica. No, sí. Podríamos decir she doesn't like exercising. También el verbo exercise se utiliza para hacer ejercicio. O do exercise. Es otra opción. Doing exercise. O she doesn't like exercising. O si hablamos de deportes, que en este caso sport en inglés se utiliza para la palabra... Para los deportes como de conjunto. Actividades deportivas que no es específicamente ejercicio. Por ejemplo, deportes organizados. Decimos she doesn't like practicing sports. Los sports yo diría practice. No diría do. No diría do sport, yo diría practice. Una zona más natural. O play. Playing sports. Por cierto, este sports es lo que van a encontrar más común. Es lo más usado en el inglés norteamericano para deportes en general. En el inglés británico se utiliza más sin la S. Like playing sport. Esto suena un poco raro si han tomado en inglés antes. Porque normalmente nos enseñan el inglés norteamericano. Pero en el inglés británico es más común el sport sin la S. Es así como utilizamos el like, love, dislike, hate. Recuerden, hay unas que están mal programadas. Tienen un listening, tienen un reading. No van a tener mayor problema más que identificar qué está diciendo. Y vamos a checar. Se va a acabar esto. Esta es la lección 1. El tema 1, perdón, de la plataforma. Y el tema 2 nos repite prácticamente lo mismo. Y agrega unas cositas. Aquí recordamos que decimos like it or not. Si te gusta o no. Por ejemplo, aquí me pueden ayudar a decir su opinión personal. Por ejemplo, Leo. Do you like eating ice cream? Yes, I like eating ice cream. A Leo, si le gusta, le damos la manita de like. Gracias, Leo. Do you like cleaning your bedroom? Yes, I like cleaning my bedroom. Very good. Jimena, thank you. La actividad de limpiar el cuarto. Hacer la ordenación o la limpiación, diríamos, de manera medio payasa. Ok. Alguien me gusta decir, si le gusta escuchar música. I like listening to music. Ok. I like listening to music. Recuerden que decimos listen to music. Necesitamos la preposición ahí de qué es lo que me gusta escuchar. Escuchar a qué, por ejemplo, ¿no? Podríamos decirlo así, la traducción. Escuchar a algo. Listening to music. Necesitamos este to. En español no funciona así, por eso nos causa bronquita. Pero sí, no me acuerdo quién le ganó, pero creo que Rodrigo dijo, I like listening to music. Sí, yo. Do you like doing homework, Valeria? Honestamente. I really not like doing homework. Podría decir, I hate. Con el really en negativo, a mí me da más una impresión de, I don't really like, es como, casi no me gusta, como que estás hasta siendo un poquito condescendiente. Sí. Si quieres expresar un grado mayor, como creo que era tu intención, yo más bien sí cambiaría el verbo por un hate. Pero como más o menos. O más o menos, o sea, no me gusta mucho. Ok, sería como un, I don't really like doing homework. O sea, tampoco me choca, pero es como que no me late, ¿no? I don't really like doing homework. Después, obviamente, no todo son actividades. Pueden expresar cosas que simplemente les gustan o no. Por ejemplo, los chilaquiles, en mi caso, I love, o I really love chilaquiles. Chilaquiles no es un verbo, no es una actividad. Entonces, simplemente puedo expresarlo como tal, ¿no? O sea, podemos utilizar sustantivos, como nos dice aquí lo siguiente de la lección. When you use a noun, cuando utilizas un sustantivo, puede ser sustituido por un pronombre. Es la manera en que podemos decir que es un sustantivo. Y también lo podemos expresar con o sin un adjetivo. Entonces, la oración únicamente tiene una acción que más bien significa como el sentimiento. Bueno, está un poquito rebuscada la explicación, pero podemos expresarlo con estos ejemplos. I love sport cars. Me gustan los carros deportivos. Es un adjetivo, sport, ¿qué tipo de carro? Y el sustantivo es cars. Recuerden que en inglés el adjetivo va antes del sustantivo. ¿Qué tipo de carro? Deportivo. Entonces, me gustan los carros deportivos. I love sport cars. Este es uno de los casos en los que se utiliza el adjetivo, además del sustantivo. She likes horror movies. Me gustan las películas de terror. En inglés no decimos. Por ahí viene un ejemplo en un ejercicio de los de la plataforma. Por ahí en uno dice terror movies. En inglés terror movies suena raro. No se usa. Lo que utilizan en inglés es el género. Como tal el género cinematográfico se llama horror. Entonces, she likes horror movies. Es lo más común en inglés. Si les gustan las películas que en español llamamos de terror, vendría siendo el horror como el adjetivo. ¿Qué tipo de película? Película de terror. Está calificando al sustantivo películas. We enjoy tropical music. Esos con adjetivos. Música. ¿Qué tipo de música? Tropical. O simplemente el sustantivo. They hate bananas. He doesn't like spinach. He doesn't enjoy parties. Mike doesn't love animals. Susan doesn't hate you. ¿Vale? Simplemente un sustantivo. Bueno, en este caso el you. Ajá. Es un sustantivo que es un pronombre. Es una persona. ¿A quién no odias Susan? No te preocupes. Susan no te odie. Eso es cuando queremos expresar simplemente algo con un pronombre. O por ejemplo, cuando es comida es muy común. They hate bananas. O they hate. Podríamos expresar la acción de comer bananas. They hate eating bananas. He doesn't like eating spinach. No le gusta comer espinacas. Ahí podemos jugar. Simplemente podemos describir que no me gusta el plátano o que no me gusta comer plátano. Depende de lo que quieran expresar. Y recuerden que con el like, don't like, hate, love, estos verbos de gusto o disgusto. Bueno, o que no te gusta. Usamos, como decíamos en la acción anterior, verbos. Y no solamente podemos usar, como veíamos, el gerundio. El gerundio se utiliza, o sea, el gerundio, el verbo con ing. Recordamos que se utiliza para expresar una actividad. Sustantivizar, digamos, el verbo para expresar la actividad. Pero eso es cuando expresamos algo, si lo analizan, es como estamos dando un sentido de algo que siempre me gusta. Es un hábito o algo que ocurre siempre, ¿no? Es una certeza, una verdad. I love watching box fights. O sea, me gusta ver peleas de box, ¿no? Los sábados en la noche, por ejemplo. I love watching box fights. O sea, eso quiere decir que me gusta, siempre es un gusto general, por decirlo así. Un gusto general para mí es ver peleas de box. O sea, me gusta el box, ¿no? I hate playing soccer. Bueno, aquí se les fue algo, está medio raro. I hate playing soccer, a menos de que hayan inventado un deporte que se llama soccer salsa. Estaría interesante. Es una, es algo en general. En general no le gusta jugar fútbol. Mary likes driving. En general a Mary le gusta manejar, conducir su coche. We hate eating meat. Nosotros somos, les gusta comer carne. We hate eating meat. The girls don't love working on Sundays. A las chavas, a las chicas no les gusta trabajar los domingos. Working, en general nunca les gusta. ¿Vale? Pero a veces podemos expresar cosas con el verbo en infinitivo. Recuerden que es diferente el infinitivo que la forma. Una pregunta. Dime, Rodrigo. Don't love, ¿sí está bien dicho? Sí. Es como un, en un acuerdo. ¿No amo? No amo o no me encanta. No me encanta. Es como, realmente no me encanta. I don't love. Vendría siendo como un, no me gusta. Pues ya es como jugar un poquito con los verbos. Es probablemente una respuesta a una pregunta. Do girls love working on Sundays. O sea, a las chavas, por ejemplo, a tus hijas, podrías preguntarle a alguien. Les gusta trabajar el domingo. Y igual te podría contestar, no, the girls, o mis hijas, don't love. O sea, en realidad no les encanta, ¿no? Si por ejemplo me preguntaran, do you love watching box fights? Yo les podría decir, yes, I like it. O debo decir, yes, I love. Pues, como decíamos, yo, yo esperaría que si te pregunto con love, tú me contestarías, yes, I love it. O podrías decir, well, I don't really love it. I just like it. O sea, en realidad no me encanta. La pregunta que me hacía Rodrigo es muy buena. Alguien me puede preguntar, do you love watching box fights? Quizá él escuchó por ahí o él me entendió que me fascina el box. Yo puedo decir, bueno, no me fascina. Well, I don't love it. Más bien, solo me gusta. O sea, si me das a escoger entre ver box o ver fútbol, por ejemplo, pues, prefiero ver fútbol. Entonces, podría decirte que I like watching box fights, but I love watching soccer games. Y, por ejemplo, profe, en el caso inverso de que te pregunten que si te gusta y tú lo amas, ¿cómo sería la respuesta? Ahí utilizarías algo que es muy importante en cualquier idioma, la entonación. Me gusta ver peleas de box. Y si a mí de plano me fascina el box, yo te diría, I love watching box fights. Con la entonación, yo daría a entender prácticamente un, no, no me gusta, me encanta. Do you like watching box fights? I love watching box fights. O sea, me encanta. Sí, con la entonación podríamos expresar un grado o darle a entender, no, no, algo como contraponiendo su pregunta. No, 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 solo me gusta, me fascina. Ahí es muy útil la entonación. Por escrito, podríamos decir, no sé, por ejemplo, I don't just like it. I love watching box fights. Con un signo de admiración, por ejemplo, o sin la necesidad de poner esto al principio. Con el signo de admiración podrías dar a entender esa entonación que quieres darle de, no, no me gusta, me encanta. I love watching box fights. Esa sería una opción. Cuando no puedes entonar con el habla, por escrito podrías poner así una admiración. Muy buenas preguntas, Rodrigo. Entonces, les decía que a veces podemos utilizar el verbo, ¿de qué, Rodrigo? El verbo con, el verbo en infinitivo. Les decía, recuerden que es diferente el infinitivo que la forma simple. Como decíamos, por ejemplo, decíamos, Harry likes driving. Recuerden que decíamos que el verbo principal es like. Y a veces en otros tiempos verbales. Recuerden que decíamos, por ejemplo, en la pregunta, por ejemplo, en la pregunta en presente. Do you like, o does she like, en este caso. El dos es el que lleva a la tercera persona, del dos, she like driving. Y el like ya va en forma simple. Eso es lo que se llama forma simple. Creo que ya lo tienen claro, pero para no confundirnos. En una pregunta, les decía, es un dos, she like driving. Este like es la forma simple. El infinitivo es diferente de la forma simple. ¿Por qué? Porque el infinitivo lleva un to, ¿no? Sin to like, no decimos the she to like. La forma simple es sin el to y sin conjugación. ¿Vale? ¿Y por qué les estoy aclarando esto? Porque eso lo necesitamos acá arriba. Podemos usar el verbo en infinitivo. Cuando nos referimos a que estamos expresando algo que ocurre en un momento en particular. Por ejemplo, aquí el primero, la primera de las oraciones aquí dice, I love to watch this movie. O sea, esta película me está gustando mucho. En este momento, esta película en particular me está gustando mucho. No estoy diciendo, I love watching this movie. Eso querría decir como, es mi película favorita y me gusta verla siempre que la veo. Me gusta verla. Eso sería con el gerundio. Es algo general, un gusto general que tengo. Esta película me gusta. Generalmente siempre que la veo, siempre que me la encuentro, o alguien la pone, o por accidente la veo, me gusta. En contraste, cuando usamos el infinitivo, me refiero a en este momento, estar viendo esta película. I love to watch this movie. Lo expreso con infinitivo. Queda un poco más claro cuando digo, I like to eat this dish. It is delicious. Me gusta comer este platillo. Está riquísimo. Es el platillo que tengo en ese momento en particular, en frente de mí, que tengo en la mesa. We hate to see people like that man. Podríamos ver gente como ese hombre. Nos referimos, estamos haciendo énfasis en el momento en particular en que estamos viendo a ese hombre, un hombre que a lo mejor está viviendo en condiciones de calle y nos choca ver gente así, ¿no? Pero nos referimos más que a algo que nunca nos gusta. En este momento me está produciendo una sensación probablemente de impotencia ver a este hombre de la calle, por ejemplo. Es en este momento en particular. O un we don't like to travel by subway today. O sea, hoy en particular el metro está llenísimo y hoy no nos gusta o no nos está gustando nada viajar en metro. También con el último ejemplo, queda creo un poco más claro. Dice Mike looks boring. O sea, Mike se ve aburrido. He doesn't like to see this game. O sea, este juego, el partido de hoy está aburridísimo, no le está gustando a Mike. He doesn't like to see this game. Y lo expresamos con un verbo en infinitivo. Ojo que el verbo enjoy, que es otro que nos puede servir para expresar cosas que nos gustan o no nos gustan. Enjoy es como disfrutar, ¿no? Ese verbo siempre va seguido de infinitivo. No, digo, perdón. Ese siempre va seguido de gerundio. Disfrutar, perdón. Estás dando a hacer dos cosas a la vez. El enjoy nunca va a ir con infinitivo. Siempre voy a decir, I enjoy playing video games. Me gusta, disfruto jugar videojuegos. Aunque sea en este momento en particular, tengo que decirlo con ing. I enjoy playing this video game. Sería en este momento en particular, lo cual me podría indicar que tengo que ser un infinitivo, pero enjoy siempre va con ing. El enjoy, como dice aquí abajo, siempre va seguido del verbo en gerundio. ¿Vale? Y podríamos repasar acá. La estructura. Cuando es algo afirmativo. The boys love playing video games. I like studying English. We enjoy dancing. You hate staying at home. Esas son personas que no son tercera persona. Recuerden, es basiquísimo. ¿Qué pasó? Dejo de compartir, ¿verdad? No, ah, no se está compartiendo. Cuando es tercera persona, como estos expresen presente, los gustos. Bueno, a menos de que quieras expresar algo que te gustaba antes, pero en general los gustos los expresamos en presente. Presente simple requiere que el verbo principal, que es el love, like, hate y demás, lleve una S. Nunca la olviden Tom. Likes eating Chinese food. Susan loves playing the piano. The cat likes drinking milk. En la interrogativa es el do o el dos, según sea la persona. Después el sujeto, después el verbo, después el verbo en gerundio. O podría ser en infinitivo, si queremos preguntar por algo de este momento. Do the boys love to play this video game. To play con infinitivo sería este videojuego en este momento en particular. Sería así. Do the boys love to play this video game. O sea, este videojuego que les pusiste hoy, pues les gustó, ¿no? ¿Crees que les gustó? Pero lo importante es que cuando es la actividad, es en lo que hace énfasis esta unidad. Cuando es la actividad, recuerden que utilizamos el gerundio. No olviden que sí existe la posibilidad de expresarlo con to más el verbo, o sea, el verbo en infinitivo. Y eso viene dándonos una idea de que estoy haciendo énfasis en este momento. Y la forma negativa. The boys do not love playing video games. They don't love playing video games. Eso ya se lo saben. Y bueno, en esto no me voy a meter mucho porque puede causar un poco de confusión. Chéquenlo en la plataforma. Hay verbos en particular que siempre van seguidos de infinitivo. Y hay verbos que siempre van seguidos de gerundio. Aquí tenemos, por ejemplo, el enjoy. Recuerden que decíamos aquí arriba que el enjoy siempre va seguido de gerundio. Así como el enjoy, estos verbos siempre van seguidos de gerundio. No se utilizan con infinitivo. Y al contrario, estos de aquí arriba siempre van seguidos de infinitivo. Nunca se utilizan con gerundio. Ejemplo, I want to work. El verbo want es de querer. I need to study. Necesito estudiar. Ya estamos expresando cosas diferentes. Ya no son gustos. Que era la lección principal de hoy. Ya estamos diciendo cosas como Mike plans to travel. Mike planea viajar. Ya nos da un universo de oraciones más grande que podemos expresar. Pero no hay que confundirnos. Estos son verbos que expresan cosas diferentes a gustar. O puede haber alguno que, por ejemplo, diga appreciate. I appreciate having a seat. Yo aprecio tener un asiento en un consultorio, por ejemplo. Lo aprecio. Que podría medio significar que si me gusta o no me gusta. Pero ya estamos expresando algo diferente. Entonces hay verbos como avoid, evitar, enjoy, disfrutar que ese sí es de gusto o disgusto. Finish is working. Sharon termina de trabajar a las 9. Finish is working. Son verbos en este caso que siempre terminan con gerundio. Y algunos pueden ir con las dos formas. Pueden utilizar gerundio, pueden usar infinitivo. Denle una leída a esta lección 2 para que les quede más claro. Hoy no me quiero meter en esto que puede crear confusión. Simplemente quiero que pongamos en práctica lo que ya vimos de expresar gustos. con estos verbos en gerundio, en infinitivo. Por ejemplo, otros de usos con infinitivo. Me gustaron estos ejemplos que vienen en esta página. Verbos con infinitivo, o sea, con esta partícula to, nos indican algo que nos gusta, pero en ese momento determinado. I would like to dance. Este good es muy útil, nos ayuda a expresar cosas que me gustaría, ¿no? Quizá tú estás en la fiesta y estás, pues, sentado y tu novio te dice, oye, me gustaría bailar. I would like to dance. Vamos a pararnos, ¿no? Vamos a movernos. I would like to dance. Este good es muy útil para expresar algo que me gustaría. Casi, casi haciendo una petición, ¿no? Indirecta. I would like to dance. Está como diciendo, vamos a bailar. Me gustaría bailar ahora o en un momento determinado. Muy probablemente este repiensa en este momento. I hate to tell you that you are wrong. O sea, estoy platicando con alguien y me dio una opinión y lamento decirte que estás mal, estás equivocado. I hate to tell you. Es un verbo de gustar o disgustar, el hate, pero no significa en general, sino significa que en este momento, perdón, pero te voy a contradecir un poco, ¿no? I hate to tell you that you are wrong. Y si yo quisiera decir, siempre me choca contradecirte, I hate telling you that you are wrong. O sea, siempre me choca decirte que te equivocas. O sea, ya ha pasado varias veces, pero cuando quieres decir en este momento, es con infinitivo. I hate to tell you that you are wrong right now, en este momento. Y con ING son, expresamos gustos, preferencias, cuando algo nos gusta o no nos gusta habitualmente, ¿no? Quedó, creo, más clara la diferencia entre cuando usamos infinitivo y cuando usamos el gerundio. She likes dancing. A ella le gusta bailar. No en este momento, que le pidió a ella al novio que bailemos, sino a ella siempre le gusta bailar. She likes dancing. Y por eso le dijo al novio, I would like to dance. Ahorita me gustaría bailar. Como a ella le pasa esto, es un gusto general que tiene ella. Hoy, en este momento en particular, le dijo esto a su novio. I would like to dance. ¿Vale? Habitualmente le gusta bailar. Es con el gerundio. Y ahorita me gusta bailar, o quisiera yo bailar. ¿Vale? Y aquí tengo otras con hate, love. Aquí expresa esto que les decía del good. Usamos good, que se contrae, por cierto, con apóstrofe de. Como vemos aquí. They hate. Es un they would hate to cause a problem. El good lo utilizamos siempre con infinitivo. No con la forma ing. No se usa con gerundio. Este es un they would hate to cause a problem. A ellos les molestaría, o no les gustaría causar un problema. No quieren molestarte. Por eso te están preguntando si te pueden caer de visita en tu casa. They would hate to cause a problem. Me chocaría. O we would love to hear you sing. Nos gustaría escucharte cantar ahorita, ¿no? En una fiesta alguien escuchó que a determinada persona le dan clases de canto. Nos gustaría escucharte cantar. I would prefer, or I'd prefer not to give you my name. Perdón, pero te acabo de conocer. Me gustaría no decirte mi nombre o no decirte dónde vivo. Quizás si conocieron a alguien en redes sociales o algo así. Y quieren mantener su privacidad porque es más seguro, ¿no? ¿Vale? Entonces esta es la lección de hoy. Está, creo yo, sencilla. ¿Vale? ¿Vale? Qué certificate. ¿Vale? ¿Vale? O.